alemania con que un líder del partido ultraderechista alternativa para alemania se ha procesado por el uso de un eslogan nazi billord hork el líder de afd en turincia una región donde la fb es particularmente nazi porque en turincia es que no paran de pasar cosas con el fascismo es bueno utilizó el tema todo por nuestra patria todo por sajonian al todo por alemania y es esta segunda parte vale que bueno no sé cómo se pronuncia en alemán pero luego lo veremos en pantalla que es todo por alemania que es una palabra una frase más antigua pero muy ligada al fascismo y al nacionalismo alemán de corte cercano a las corrientes de hitler y estas cosas entonces claro ahora mismo ya se hizo conocido el evento y pues bueno la fiscalía ha actuado para intentar procesarlo como os digo turincia es una zona donde se concentran un montón de actividades particularmente fascistas de la fb y jord el líder del partido ultraderechista alternativa para alemania en turincia pues va a ser procesado por un tribunal alemán por usar el eslogan todo por alemania vale pues como os comento un lema famoso por ser utilizado por el régimen de adolf hitler no el lema pues bueno era muy conocido es el típico de weistel es decir clases que utiliza la extrema derecha para que su público para el que es un ultra sepa que yo también lo son pero que otra gente que no estaba al tanto pues no lo pille o no puede interpretarlo así está pues bueno es ya te digo estaba bastante utilizada por la milicia paramilitar nazi las tumbar que de ilum no sé exactamente cómo se pronuncia vale la sección de salto y de hecho tenían unas dagas adoptadas en 1933 con esa frase vale decir con la frase grabada pues bueno el hombre dijo la frase en mayo de 2021 tras un mitin electoral en merceburg y nada lo que dijo fue todo por nuestra patria todo por sajón y en alto todo por alemán vale es decir una cosa bastante clara entonces pues bueno con esto fiscales que iniciaron la acusación pues lo lanzaron el tema del procedimiento billor jorge quiso negarlo diciendo que es que la frase se había quitado de contexto que él no quería decir eso y tal vamos lo que dice lo que utilizan siempre no como cuando aquí os pillamos usando lemas nazis o frases fascistas o tal camufladas que dicen nombre estáis locos casualmente dice misma frase que los fascistas que utilizaban como lema pero no tiene nada que ver bueno allí por suerte hay leyes que esto lo aclara no y hay investigaciones que dicen oiga usted está claro que tenía un objetivo fascista no con esto entonces pues bueno si lo analizó la justicia vieron que este hombre de más ya era conocido por haber hecho esto no por ejemplo en 2017 al monumento a las víctimas del holocausto en berlín lo llamó como monumento de la vergüenza ojo y de hecho también llegó a decir que adolf hilder se le tratase como la encarnación del mal era un grave problema es decir un nazi un piñetero nazi uno más entonces bueno de hecho esto le ha causado hasta problemas con su propio partido y lo que ha hecho el parlamento es retirarle la inmunidad vale para que ya al final puedan investigarle está un poco en proceso todo esto no la verdad es que ya como como os comentaba antes turincia es una región que tiene pues una relación histórica con el fascismo y ahí la verdad allí así como la fd tiene tiene un caso bastante parecido al de box no porque el tratamiento para alemania originalmente nació como una formación de carácter más liberal vale libera al conservador pero todo liberal no libera cliente inmigrantes decir era una manera de ver la economía para pasar en privatizaciones y concierto diario rancio pero no crees que era tan potente originalmente qué pasó que cuando vieron el tema de que la inmigración de que el discurso entre inmigrantes vendía mucho y la crisis dos refugiados y tal pues subían al carro y qué pasó lo típico que ocurre siempre cuando hay un ala economicista y una ala ultra conservadora que era la de la economía la arrasan porque el discurso ideológico el discurso que llega a las emociones el discurso para el que está aquí la ultraderecha que no es el económico es el cultural pues acaba ganando y nada entonces el ala que originalmente era minoritaria y que de hecho parte del partido la tenía como en cuarentena que se llamaba del flugel literalmente el ala pues ahora es la corriente mayoritaria del partido de hecho se han cargado al resto de gente o sea para que os hagáis una idea 15 de los 18 fundadores de la daría para alemania ya no están en el partido y su último presidente se fue rajando del partido diciendo que era un partido totalmente radical de hecho además como os comentado la formación de turingia ha estado bajo especial vigilancia por parte de los servicios secretos federales calificando a la organización como sospechosa de extremismo de extrema derecha a ho como un tío de extrema derecha a las juventudes del partido como de extrema derecha o sea todo un tema de investigaciones no por pues eso haber utilizado símbolos anticonstitucionales o de carácter terrorista etcétera entonces bueno todo esto la verdad es que era predecible no por lo que decimos siempre como le pasaba a box de que al final el ala fascista era la más neofascista siempre va a imponerse sobre el ala de carácter liberal y alternativa por alemania no ha parado de pasarle eso de hecho lamentablemente ahora está en un momento en las urnas va a eso todo por un voto castigo no porque entró el nuevo gobierno y empezó la guerra de ucrania entonces claro eso ha sido una parada a las aspiraciones del nuevo ejecutivo y encima pues claro hace que el discurso a los ultras les haya quedado se ha quedado muy fácil y nada seguimos un poco atentos algo que ocurre allí justamente además hace poco pasó algo parecido fue con otro lema alemania por encima de todo no que te habéis comentado por aquí que en su momento provocó la indignación del tenista alexander cévere porque una frase muy famosa utilizada por hill de la fase es bastante más antigua de hecho hasta está en el lema de alemania pero es tan vergonzosa tiene un significado tan cercano al nazismo que en muchas partes se omite o no sé o no se canta esa parte de la canción hasta ese punto llega vamos a seguir un poco atentos a qué pasa con alta vida para alemania y así finalmente consigue adelantar a las formaciones conservadoras como augura los sondeos incluso si llega a gobernar una cosa que bueno aún está lejos pero antes que pinta mal el asunto la verdad pinta regular es un poco alemania otra vez no es que claro es curioso porque a medida que se han radicalizado han ganado más apoyos pero bueno los apoyos no vienen dados por el tema de que se hayan radicalizado más o por este tipo de cuestiones sino porque parece ser que bueno la estrategia que está empleando el partido empezó el partido empezó a perder un montón se ha empezado a descalabrarse entonces a perder muchos enteros que había ganado hecho que va a ser un partido político bastante bastante votado en alemania y empezó a empezó a deshacerse un poco como le ha pasado como le ha pasado a a box entonces han replanteado un poco su estrategia y ahora por lo menos por lo que yo tengo entendido y pues luego por lo que he leído se centran mucho en cuestiones muy locales se hagan como descentralizado su discurso y en lugar de hacer lo que hace box de un programa electoral para todos los municipios se han puesto a denunciar mierdas que a la gente le importa en muchos lugares no si estamos han puesto a currar un poco esa parte que no anima ni menos que lo ha hecho que es lo que ha hecho siempre le pen por ejemplo en francia de tener un discurso muy localizado a nivel obrero etcétera no en lugar de ser simplemente una máquina de marketing y parece que sobre todo en la alemania del este les está yendo bastante bien desde donde están sacando un poco el rédito más allá de que seguro que han hecho algún cambio comunicativo alguna cuestión pero tanto tanto no a tanto no no llegamos pero es obvio que he visto varios artículos analizando un poco el desarrollo de alternativa para alemania y han cambiado un poco las tornas se han dado prisa y por supuesto están disfrazando todo este radicalismo como pueden evidentemente esto no les va a ayudar no les va a ayudar nada desde luego pero bueno no también es una cuestión muy local ojo que al final pues bueno como si sale aquí el ignacio garriga que le pillan con un libro nazi no pues bueno es lo mismo que si lo hiciera abascal no